Si me voy antes que vos Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Y es que la vida misma es un milagro de amor Si me voy antes que vos y visito tu silencio Es para que estés triste ni para ver tu amor Quiero decirte mi amor en estas torpes palabras Que cada vez que llores no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado Hacia donde ya está cuando estas son cosas de Dios Y no nos encontraremos pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor 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 Si me voy antes que vos Si te dejo en esta sierra No te asustes de la noche Que en la noche vivo yo Quiero que tus noticias abren del aire del sol Quiero que siempre recuerdes Lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes Río contigo mi amor Y no te olvides de algo Que se adivina en la vida Que la vida misma es un milagro de amor 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 Me voy antes que vos Y visito tu silencio No es para que seas triste Y para ver tu voz Quiero decirte mi amor Quiero decirte mi amor En esas torpes palabras En esas torpes palabras Y cada vez que llores no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos, hoy siempre estuve a tu lado Hacia donde ya está cuando estas son cosas de Dios Y no nos encontraremos, hoy siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor 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 Gracias.